Y miren aquí está el precioso. Hola chicas, ¿cómo están? Miren, una vez más estoy aquí en la tienda de Ross y hoy es lunes 13 de enero. Como les dije en el último video que les subí cuando encontré el bolso de 49 centavos que iba a venir otra vez hoy y voy a tratar de venir otra vez ya sea mañana o el miércoles a ver si encuentro más cositas porque según luego también me enteré un poco, no sé, entré leyendo comentarios de que a veces también los martes y miércoles siguen haciendo liquidaciones a precios que sean muy bajos, entonces voy a tratar de venir. Y muchos me estaban preguntando en los comentarios que en dónde está esta Ross o que dónde estoy yo o así, que han ido y no han encontrado nada, sí, entonces yo estoy en Carolina del Norte y esta Ross está en el área de Charlotte. También para las que estaban preguntando de que hasta cuándo iba a estar esto o así, yo solo me estoy, digamos, guiando con el video de una chica que subió un video en inglés dando detalles de esto. Ella comentaba que según la liquidación más grande es el tercer lunes de este mes, que sería creo que el 23, ¿no? No sé, no sé, no recuerdo ahorita, el 23 de enero, pero ella decía que estuvieran revisando antes, que no se esperaran hasta entonces porque a veces antes se empiezan a poner más cosas y yo por eso vine pues el otro día, el 6 de enero y sí encontré ese bolso. Miren esta blusa, su precio original era de $110 y miren cuánto cuesta, $13, es de Michael Kors, está súper bonita. Miren esta blusa, es de Michael Kors, está súper bonita. Marca, la verdad que sí hay cosas muy buenas, solo hay que buscar y buscar y no puedes venir y querer encontrarlo. Oh Dios mío, miren esto, no lo había visto, $30 dólares, miren. Wow, está hermosa, me encanta, pero creo que sí está muy cará, porque yo creo que aún le puede bajar de presión, pero si no me la llevo, no me queda, me queda muy chiquita, pero está muy bonita. Miren, $8.49, está muy bonita, pero a mí me queda un poquito grande, para los que usan la talla L, les quedaría súper bien y está súper calientita, miren por qué tiene así, súper calientita y no pica, porque muchas veces cuando de repente están un poquito así como que pican, pero esta no pica. A ver, esta cuesta $12 dólares, miren así está, esta cuesta $14.99, es de Cobin Klein, miren qué hermoso. Y este cuesta $12 dólares, $13 dólares, $14, bueno, súper bonita igual, este está un $20, es un tarjetito así básico. Voy a medir unos y les muestro cómo se miran. ¿Ok? A ver, voy a medirme este, luego me voy a medir este, y este para que vean más o menos cómo se miran. Yo solo me los estoy midiendo para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo se miran. Y miren, solo $15 dólares, solo $15 dólares voy a pagar por esto, y su precio original era de $60 dólares. Así que yo me lo llevo, este es mío, este no, porque me queda un poco gasto de ella, aunque está muy barato. Me queda un poco pequeño, al cerrarlo me apretaría un poco. Pero está muy bonito, y cuesta $12 dólares, creo que sí, $12, ¿no? Ahora me encuentro aquí en el área de Juniors, y miren esto cuánto cuesta, $3.99. Es un tarjetito súper bonito, está ya Small, este cuesta $19 dólares, pero está grande. Miren, vamos a ver, este cuesta $4.99, $8.99. Miren, así es como está. Miren, este cuesta solo $3.49. Wow, me gusta, $1.99. Y yo me lo llevaría, pero no me va a quedar, y tampoco tengo una hermana tan gratita. Todas usamos talla mediana, entonces, no. $3.99. Este está bonito igual. Vamos a ver este. ¿Es un vestido? $9 dólares. Ok. Miren, este cardigan está tan bonito. $3.49. Ay, yo me lo llevaría, pero no me va a quedar. A ver, déjame dirmelo. Yo tengo una hermana que le encantan los cardigans. Pero, tampoco es de su talla, si no, se lo llevaría. Miren, así se mira súper bonito. Me encanta, y creo que se me queda, ¿no? Vean cómo lo ven ustedes. Se mira bonito. ¿Por qué me lo voy a llevar? Este cuesta $9.99. Igual $9.99. Este también $9.99. $6.99. Miren. Les voy a decir algo. A veces tienen que esperar un poco, porque miren, yo llegué como a las 9.40 aquí. Ahorita ya es tarde. No tengo mi celular aquí conmigo, lo dejé en el carro. Entonces, no sé qué es exactamente. Pero, miren, apenas ahorita la señora se trajo todo este montoncito. Y ahí fue donde agarré este de $3.49. Entonces, a veces uno tiene que venir un lunes que uno no tenga mucho que hacer. O uno sabe que no tiene algo muy importante que hacer. Porque si vienes a las carreras, no vas a alcanzar y tú no los puedes andar como apurando. Porque ellos se pueden molestar. Entonces, tienes que ser paciente y esperar. Miren este trajecito. $18.00. ¿Ese me quedaría? Yo creo que sí. Este sí me queda a mí. ¿Qué marca es? Angel Kiss. Está muy bonito. Miren este. $2.49. $2.49. Ahora me lo voy a medir, ¿ok? Señoras, si ustedes tienen hijas, que les gustan estos sotercitos. A ustedes mismas, por favor, vengan. Aunque sea, guardense luego si les gustan el otro año. Pero así me queda. Chicas, miren este jacket de New Balance. Miren cuánto cuesta. $16.00. Está súper bonita. Aquí en la cámara, por la luz, se mira como media opaca. Pero está súper negra. Es un color. Es un negro muy bonito. Miren esta. Qué bonita. Me encantó. Y miren, este solo cuesta $3.00. $2.99. O sea, qué bonito. Miren. Qué bonita blusa. Miren esta blusa amarillita. Igual, qué bonita. Por $6.49. Miren. 6.99. Y miren este de Calvin Klein. Está a solo $12.00. Está muy bonito. Es un sotercito. Miren. Miren, qué bonito. $8.49. $10.99. Miren. Miren qué bonita. Esta me gusta. Esta muy glamorosa. Está a $10.00. Y aquí tenemos una roja que no sé esta de qué marca es. Es una Jenny Bernini. Bernini. Creo que así se dice. Pero está muy bonita. Y su precio. No tiene precio. No sé dónde está. Pero sí. Miren. Aquí tienen una de Betsy Johnson. $98.00. Su precio original. Y ahora solo está a $35.00. Pero no está en liquidación. Este es de Nine West. No tienen su precio original. Pero miren. Viene con esto. Súper bonitos. Y estos están a solo $27.00. Tienen este color y este color. Están muy bonitos. Así que. Vamos a ver este. Miren. Este es parecido al que yo me encontré. $20.00. $20.00. $10.00. Enfoca cámara. Miren. $10.00. Está bonito. Este parece el Dr. Chapatin. $18.00. Un saludo. ¡Gracias! Chicas, ya estoy aquí en casa por fin Y miren si me traje este suéter de Calvin Klein Que solo me costó, miren, 15 dólares Está súper bonito Su precio original era de 59 dólares Y a mí solo me costó 15 dólares, 14.99 Me encantó Miren aquí tiene la marca, el logotipo Pero así como muy disimuladamente Fue lo que me gustó igual Porque a mí no me gusta cuando son así como muy llamativos Así como que mírame, soy de esta marca, no me gustan Entonces por eso me gustó Porque igual es de negro y no es como que tan llamativo Aquí también tiene, miren, el logotipo Pero igual así muy disimuladamente Y acá están los otros dos que me traje Este me costó 3.49 Me encantó el color Miren, 3.49 Está súper bonito Y yo pensaba que no me iba a quedar Pero sí me quedó Entonces me lo traje Y también me traje este 2.49 Me costó Me gustó mucho como me quedó Ya me lo metí otra vez aquí llegando Y me gustó Se mira así súper bonito Y luego me puede sacar de un apuro Así cuando voy así a salir rápido Me gustó el color Así que esto va a estar muy... Esto me puede servir como hasta en marzo Abril Porque de repente en las tardes hace un poco de frío Y miren Este es el bolso que yo compré Así me lo traje Porque Y muchos están diciendo en los comentarios Que lo que costaba a ese precio Era esta mascada Pero no, o sea, no Esto viene con el bolso Ustedes saben que hay muchos bolsos que los venden así Miren, así está Creo que ya ni les había enseñado Ay, ábrete Miren, así está Tiene este cierre Tiene otro acá Y así, miren Aquí para echar tu teléfono Así Está muy bonito Y miren, aquí está el precio O sea, sí es cierto Miren, aquí está el precio Y miren, aquí está el precio Para las que no creen Las que piensan que es esto Lo que cuesta 49 centavos Miren, ahí está 49 centavos Su precio original Era de 68 dólares Y además viene Aquí, miren Está aquí como Agarrado aquí En el bolso O sea, yo no voy a poder Como Quitarlo y luego ponerlo O sea, no se puede hacer eso Y pues si me creen bien Si no, pues Está bien No importa tampoco No me va a pasar nada Si no me creen No me voy a morir O no se me va a caer una mano Si no me creen Sí Espero que les haya gustado Este videíto Y yo sé que hablo muy despacio En la tienda Pero poco a poquito Creo que hoy hice mejor Que la otra vez Porque ya no me da tanta pena Pero Sí me da un poquito de pena Porque no sé Me da como que Que me vean así como que Raro De que está loca Porque está hablándole A una cámara Pero hoy traté de hacerlo mejor Y ya Traté de Solo concentrarme E imaginarme Que estaba sola Pero bueno Entonces Sí Bueno, cuídense mucho Y las veo en un próximo video Bye